Hola gente del Youtube, hoy haremos un análisis, Azar Zamora, empezamos. Su diseño, es muy genial, es parecido a la de enredadera explosiva. Suscríbete. Su habilidad es muy buena es muy poderosa Esta planta se desbloquea con 200 semillas Y apareció por primera vez, en la versión 9.6.1 de PVZ2 Con su distras parece que se va a tomar una foto Bueno hasta aquí, el análisis Si te gustó el video dale like y suscríbete Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!